... Les invitamos a escuchar... ...La Jota... ...un programa dedicado a conocer y divulgar... ...La Jota, folclore, costumbres y tradiciones navarras... ...transmitido toda la semana por la radio online... ...la Voz de Navarra... ...y los sábados y domingos a las 12 del mediodía... ...por Radio Tudela. La Jota, 52 años, en la Radio Navarra. Un saludo muy cordial, oyentes del programa La Jota... ...esta semana, tenemos dos invitados... ...por un lado, hablaremos con el gran Jotero Tafallés... ...Javier Aguerri Valencia... ...que interpreta a la Jota San Fermín... ...con Marta Sola el día 7 de julio... ...este año, esperemos que sí, naturalmente... ...también hablaremos con un gran Jotero de Fitero... ...Santiago Mañero, por un tema triste... ...el fallecimiento de un compañero... ...de la Escuela de Jotas de Fitero. Y para comenzar, tendremos... ...como todos los programas de este año... ...la música de Turrillas... ...y después, grandes de la Jota... ...una hora para... ...se entira Navarra... ...y aquí tenemos la música del año Turrillas... ...una vez más, con la Pamplonesa... ...y esta estupenda interpretación... ...del músico de Barraswain... ...Copla Navarra... ...con ella iniciamos... ...la Jota. ...la Jota. ¡Gracias! 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 Bonita esta Copa Navarra con la cual hemos iniciado el programa la Jota, en este año Torrillas, y ahora dos grandes de la Jota Navarra, que siempre recordamos. Recordamos que tanto gustan los Joteros cuando hablan de música clásica dentro de la Jota, naturalmente, los clásicos de la Jota Navarra. Hemos seleccionado para este programa, y iremos ofreciendo más en próximos, a Raimundo Lanas y Manuel de Pamplona. Raimundo Lanas de Murillo el Fruto, donde, como ya saben ustedes, los peregones del Ayuntamiento, pues primero se pone una Jota de Raimundo Lanas, por los altavoces trepartidos por el pueblo, y después el aviso del Ayuntamiento. Bien, pues vamos a escuchar dos Jotas clásicas, dos Jotas del inconfundible Raimundo Lanas. Hay innumerables versiones de estas Jotas. Estos discos que eran discos de pizarra y fueron reconstruidos técnicamente, Raimundo Lanas no lleva grabar en microsurco, en discos de vinilo. Bardenas y Corazón. Atravese A través de las verdinas, aunque nevaba, llovía a través de las verdinas. Pero como te iba a ver, me pareció, me pareció primavera. Aunque nevaba, aunque nevaba, llovía. Y ahora, corazón. 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 ¿Cuándo te volveré a mí? ¿Cuándo te, cuándo te volveré a mí? Adiós, ven, adiós, fuente de Cumbela. Una jota que tiene varios títulos, adiós, mi tinto Jerez, adiós, puente de Cumbela, en la voz inconfundible de este grande de la jota Navarra, Manuel de Pamplona. Yo te llamo, yo te llamo, Navarrica, Navarrica, Yo te llamo, yo te llamo, que no tardes, que no tardes, que me acabo, que me acabo, que me acabo, que me acabo, Navarrica, Navarrica, Raimundo Lanas y Manuel de Pamplona, galante de la jota Navarra. Y ahora un jotero, un intérprete, un poeta, un compositor actual, que es Alberto Urrea. Y también vamos a seguir hablando de Navarrica. Es una jota dúo del disco Hay Navarra, que interpreta con Rosa Cerro. Lleva por título Yo te quiero, Navarrica. El acordeón de Ángel Luqui, de Estella. Yo te quiero, mi Navarrica, me ando, siña bonita flor, Si me miran tus cintos, En los ojos, yo me sonrojo de pasión. En mi pueblo preciosa, mi ave ando, siña, te doy mi amor. En mi pueblo preciosa, mi ave ando, siña, te doy mi amor. Que cuando tú me sonríes, la llamadirá, mi corazón. Y después de escuchar Alberto Urrea y Rosa Cerro, con esta bonita jota, nos vamos, como ya hemos dicho al principio del programa, a Fitero, para hablar de una mala noticia. Recientemente ha fallecido un gran jotero de Fitero, de la escuela de jota de Fitero. Bueno, un hombre trabajador, panadero, agricultor, hablamos de Félix Bayo. Con esta música, con este Viva Navarra, saludamos a Santiago Mañero. Santiago, encantado de saludarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Malos ratos estáis pasando, gran Fitero. Mal, mal. En la familia de la jota. Ha sido, está todo el pueblo consternado. O sea, pues, una persona que ha sido tan... Una bendita persona, vaya. O sea, trabajador, amigo de todo el mundo. Bueno, fuera de serie, vaya. Hablamos de Félix Bayo, ¿verdad? El nombre. Sí, Félix Bayo. Qué amor, además. ¿Jóven? Sí, 55 años. Claro. Bueno, fue una muerte repentina. ¿Estaba enfermo? No, de cáncer. Ya se le diagnosticaron hace 5 años o 6. Un cáncer y, pues, al final lo ha llevado hasta, hasta el final de sus días. Muy popular, Fitero. Panadero, como he dicho. Agricultor también, ¿verdad? Sí, agricultor. Además, es que tenía... Yo pienso que era más de vocación agricultor. Su padre también era un gran hortelano y siguió sus enseñanzas y, entonces, pues, la verdad es que era... Criaba de siempre de todo de lo bueno. Los mejores tomates, los del... Este le decíamos de apodo el Cuadrau. Félix Bayo, el Cuadrau. Y los mejores tomates, los del Cuadrau. Los mejores cardos, los del Cuadrau. Era... Todo lo que hacía, le ponía todo un empeño muy grande y, la verdad es que conseguía lo que quería porque era muy vehemente en sus cosas. O sea, muy trabajador y muy comprometido con todo lo así. Son noticias, Santiago, cosas que, bueno, que se esperan, pero cuando llegan, ¿verdad? Sí. Causan una gran consternación. Pues sí. Bueno... Era, además, un gran jotero. Sí, sí, sí. Tenía un estilo... Tenía algunas jotas que las cantaba él a su estilo. Había otras... Solía cantar una jota que se la enseñó su padre, de la Virgen de la Barda, que... En fin, tenía... Tenía un estilo propio y la verdad es que era... que era un gran puntal en la escuela de Jota, sí. O sea, que lo de Jotero venía también de la familia. Sí, sí, sí. El padre... Un tío también cantaba y sí, sí, sí. Tú has cantado mucho bolet, ¿no?, en la escuela. Sí, lógicamente, lógicamente. Estas personas, amigos de todos, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos ha dejado una huella terrible, sí, sí, sí. Bueno, vamos a dedicarle una jota, Santiago, después seguimos hablando unos minutos más, en este recuerdo que tenemos en el programa de la Jota, a Félix Bayo, esa gran persona de Fitero, recientemente fallecido. Una jota que se canta mucho en las despedidas, es muy triste, pero es la realidad, cuando un amigo se va. Es una versión de esta jota, de dos grandes joteros, de Milagro y Arguedas, Jesús Barrado y José Luis Blanco. Te hiciste en la despedida, cuando se marcha un amigo, cuando se marcha un amigo, que existe en la despedida, pero nos queda el recuerdo, muero, que no se borra en la vida, que no se borra en la vida, Cuando se marcha, amigo Qué razón tiene la J, ¿eh, Santiago? Y tanto que sí, nos ha dejado un poco muertos a todos Bueno, la grabación la estamos realizando sin celebrar todavía el funeral Me imagino que le cantaréis alguna J de despedida, ¿no, Santiago? Sí, 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 cantaremos esta y ya una cosita más, sí, sí La escuela de J que dirige Maricarmen Hernández, que ya estáis con actividad Sí, 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 ya estamos ya en activo Con ganas de continuar con la actividad que hacíamos antes de esta maldita pandemia y tal Entonces, pues ya a ver si va saliendo alguna cosita para ir a cantar por ahí Me seguro que en el balneario que han abierto hace poco solemos ir siete o ocho veces al año allí a cantar al balneario Y seguro, pues que más pronto o más tarde nos llamarán Nos llamarán, claro Quizá sea la primera salida que hagamos, o sea, de la escuela, sí Con mucha emoción también, Santiago Sí Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros y también este recuerdo para Félix Bayo Que el Padre descanse Le llamaban el cuadrado, ¿ha dicho el cuadrado? El cuadrado, sí El cuadrado, ¿no? Para los pueblos, esto de los mortes, ¿verdad? Sí, 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 todos Yo no soy nativo de Cideros y por eso quizás no tengo aporto que lo vaya Santiago, un saludo muy cordial Una persona fuerte Muchas gracias Con la tristeza que llega, pero bueno Sí, así El deseo de que ahí donde esté, pues Se da el consuelo a la familia Efectivamente Tenía mujer e hijos, sí Sí, tenía una mujer, Ana, que también cantaba Sí, además da la casualidad de que Ana era casi siempre mi compañera de dúo Si yo le decía, siempre cantábamos a dúo, en la escuela cantaba yo con ella Sí ¿Hijos? ¿Tenían también hijos? Sí, un hijo, César, que se casa este año es una pena porque no va a llegar a... Pensaban que si llegaba, si no llegaba, Félix a casar al hijo, pero desgraciadamente no va a ser así Pues nuestro pésame también desde este programa Sí, mucho ánimo de mi parte también Santiago, para Ana, su mujer, Jotera, y para su hijo, y para toda la familia, y para todo el mundo Jotero, particularmente de Fitero Un abrazo, Santiago Venga, muchísimas gracias Hasta acá, lo quieras Aquí en estas voces estaba la de Félix Bayo, recientemente fallecido, en esta escuela de Jotas de Fitero El sonido es un poco malo, pero bueno, es en recuerdo y en memoria de Félix Bayo Que no hay preocupación, que iba a ver la familia en las fiestas de Félix Bayo Y ahora peguen a Phé Ramsuría, y ahora borre Opa y Navarra Porque siempre está presente, en la alegría de España, donde mi novieja el siempre, de Aragón, Rioja y Navarra. Escuchan el programa La Jota, con Radio Tudela, y la radio online, y la voz de Navarra. Enseguida nos ponemos de titero, nos vamos a Tafalla, para hablar con Javier Aguerri Valencia. Un gran portero Tafallés. Son toda mi devoción, San Mateo y San Fermín, con la Virgen de Navarra, que me hicieron tan feliz. ¡Ale, Jota! Y a la Gordio Jai Navarra, y a la Jota Valente, y a la Gordio Jai Navarra. Y a la Gordio Jai Navarra, porque siempre está presente, en la alegría de España, con el vino y el mal temprano, que me hicieron tan feliz. Y a la Gordio Jai Navarra, que me hicieron tan feliz. ¡Ale, Jota! Y a la Gordio Jai Navarra, que me hicieron tan feliz. ¡Ale, Jota! Y seguimos en la Jota, de Fitero a Tafalla. Porque de Tafalla es Javier Aguerri Valencia. Bueno, un gran Jotero, yo creo que es el Jotero ahora más universal, después de estos años de silencio, porque es quien interpreta la Jota San Fermín, el 7 de julio, ahí en la plaza del vínculo, en Pamplona, en la plaza de Santiago, en Pamplona, donde interpreta la Jota Duo, con Marta Sola, desde el año 2015. Saludamos a Javier Aguerri, de Tafalla, pero que reside en la comarca de Pamplona. Javier, un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días. Aquí estamos. A ver qué me cuentas. Bueno, que me cuentas tú. Yo te voy a preguntar. El que pasa que te contaste, pasé a ser tú. Tafallé, ¿verdad? Sí, Tafallé, Tafallé. Lleva mucho tiempo viviendo en Pamplona, en la comarca. Desde los 18 años. Viví en Pamplona y después me casé, me trasladé a Anzuaín y aquí estamos. Bueno, ¿cómo fueron tus comisos en la Jota, Javier? Cuéntanos. Bueno, ya te he comentado antes que yo empecé a cantar Jotas con tres o cuatro años. Lo cantábamos y se me murió en Olípte. Compré una ambulante a Falla. ¿Te suena? Sí, sí, la cantaban las llamaricas también, ¿verdad? ¿Quién? Sí, pero yo la cantaba pues con tres años, o sea, hace 70 ya. O con cuatro. Lo voy a cumplir 74 el día 22 de mayo, o sea, que fíjate. Y siempre he vivido ahí de la Jota, pero bueno, Jota de la calle. Sí, sí. 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 En la escuela que era tu personalidad, como te salía a ti la Jota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo aprendí a la Jota en Tafales, que había muy buenos Joteros. Y estaba siempre alrededor del tema. Claro. Por ejemplo, Juan Navarro, por ejemplo, ¿no? Juan Navarro era pariente mío. Ah, un pariente. Ajá. Sí, sí. Su padre y mi abuelo eran primos carnales. O sea, es aquel famoso duro… Hay un Jota por ahí… ¿El Zapalegui era? Zapalegui. El Emilio Navarro. El Emilio Navarro, sí. Bueno, hay incluso alguna grabación de ellos, eh, que tengo yo por ahí, eh. Sí. Que grabaron una película que van a hacer o algo así, ¿no? Yo tengo dos grabaciones, pero nada más. No tengo más que esas grabaciones que se hicieron en el año 68 en la caverna de la Peta en Tafallay. Tengo las dos Jotas, que si quieres te las leo. Sí, bueno, son dos primos hermanos o algo así. No la he oído, la Jota la he oído. Sí, pues esa. Somos dos primos carnales de la quinta del 21 y seguiremos cantando mientras no queremos uno. Claro. Qué juerga de verdad, qué bien se pasaba. Sí, sí, se pasaba absolutamente. Ya tenía 68 años cuando cantaba. ¿Y tú lo viste todo aquello o no? O eras mi niño todavía. No, yo andaba con los 20 años o así. Estuve aquí presente, sí, sí. Lo grabó todo a la piel y Vicente. O sea que lo de la Jota te viene ya de la familia, toda la familia, claro. No, más bien de mi abuelo. Mi padre cantaba pero no tenía tanta afición. Mi abuelo no paraba. Mi abuelo cantaba con Solá y con el Jorge y con su hermano Juanito. En fin, hacían unos duos y había 4 o 5 que se dedicaban en sus tiempos jóvenes con 30 años o así a la Jota en Tafalla y ahí estaba mi abuelo. Yo también cantaba con Raimundo Lanas. Raimundo Lanas solía subir a Tafalla para juntarse con mi abuelo a cantar. ¿Tú lo conociste a Raimundo? No. No, sí, murió muy joven, sí. Se dio joven, murió en el año 89, me parece. Claro, sí. En el año 48. No había nacido a Tafalla, sí. Yo todo esto lo sé por mi abuelo, vamos. Así de claro, subía de Murillo Ruto a cantar a Tafalla porque en Tafalla había 10 de Jotas. Claro, claro. Bueno, siempre ha habido. Siempre ha habido. Además a Raimundo Lanas estaba, por ejemplo, un gran músico tafallés, Menéndez de Esteban. Hombre. Que le asesoraba un poco y le decía, le orientó un poco al principio. José Menéndez de Esteban. Menéndez ha sido supremo en el tema, se llama de compositor de música de todo, ha hecho de todo. Bueno, vamos a escuchar de una Jota y seguimos hablando luego, ya nos cerrarámos a Pamplona para hablar de esta Jota que te ha hecho universal, Javier. Claro. Vamos a escuchar de una Jota, Paseo por el Roncado. Música. 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 Nació por el lugar, noche de luna y pelado, nació por el lugar. En el cruce está el recuerdo, te vayaré en un cantar. Te vayaré en un cantar, noche de luna y pelado. Te vayaré en un cantar, noche de luna y pelado. Oye, cuéntame algo, Javier, de un dúo que formaste, Charapengo era el nombre, si no me equivoco, Charapengo. Chapa, Chapa, Chapalengo. Chapalenco, con C, Chapalenco. Chapalenco, ah, Chapalenco. Sí, sí, como el lago de Chapala de México. Allí le pegábamos mucho a la mexicana en tiempos. Y yo con mi amigo Felipe, pues hicimos unos dúos y unas canciones que, bueno, habrás oído alguna, por lo que veo. Y estuvimos diez años pegándole al tema. Pero era todo plan de juerga, no era nada serio. O sea, que no actuaba hoy en el teatro. Era todo el callejero. ¿Y el amigo que era, tiene el nombre? Era Felipe Elizondo San Juan, de Ocha Gavía. Ocha Gavía, de Ocha Gavía y de Chapalho. Sí, sí, sí. ¿Y qué debes? Trabajamos 25 años juntos. Esto era, pues en el 98, hicimos una especie de disco con un casete de doble pletina en casa. Y comentí tres canciones y ahí está el resultado. Yo creo que los oyentes estarán deseando oír algo que, a ver, cómo cantaban, cómo cantaban este dios Chalapenco. Chapalenco. Chapalenco. Vaya nombre, chico. El de Chapala, ya te he dicho. Chapalenco, sí. Chapala, 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 Chapala. Vámonos con un poco, cómo cantabais. Pues cantábamos con una guitarra que la manejaba Felipe y yo entonces no tocaba todavía la guitarra y hacíamos los dios. No, tengo aquí una grabación, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues ahí estará. La grabación, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. La grabación, ¿sabes? La grabación, ¿sabes? Música Bueno, ¿cómo se oscurió ese nombre, Javier? Pues no sé, porque cantábamos esta canción de Chapala Chapala, Chapala, Chapala Esa es el brujo, para las almas enamoradas Esa es una canción del presidente Fernández Y de ahí vino el hombre Como podía haber sido cualquier otro Pero que bien lo pasaba y no? Sí, 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 lo pasábamos de cuerda Muy bien Incluso escribíamos las canciones En papel y luego Las aprendíamos de memoria Que no teníamos ni, vamos, ni sorteo, ni música, ni nada Simplemente por oírlas Las voces tenías que ser lo más importante Sí, las voces sí las teníamos Eso sí, eso no era copia, eso era nuestro Vamos a escuchar un poco más Música 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 Bueno, ya está Javier, esto es una historia, eh Vuestra historia Esto es para guardarlo siempre, eh Ya lo creo que sí, ya lo tengo bien guardado ya Música ¿Eso estuviste de muchos años? Pues estuvimos diez años, eh, cantando, enredando por ahí Y aquí está el de un ciste, aquí está el de un rock, aquí está el de San Fermín En fin, pues todo se entrociaba Música Bueno, ahora hablemos un poco de, vamos a acercarnos ya a la época más actual, el 2015 Sustituiste tú a Alfonso Rollo, ¿verdad? Cantando la, ese momentico, San Ferminero Ese momentico, eh, muy sublime, sí Ya lo creo, ¿verdad? Cantabas, eh, creo que cantabas a Alfonso Rollo Y Ana Patuz, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, primero, esto empezó en el año 77 Sí Con Nieves Madurga Que era la... Que era la... Hermana del compósito De compósito, de Joaquín, sí Nieves Madurga y Alfonso Rollo Después, después de los años, que ya no preciso ahora cuántos Le sustituyó a Ana Patuz, a Nieves Se quedaron, a Ana Patuz y Alfonso Rollo se quedaron cantando esa jota, esa ofrenda, San Ferminera Sí Entonces, hasta el año 2015 que entré, entré yo Porque me lo pido a Alfonso de una forma muy curiosa Porque ya lo tengo explicado en el diario de noticias también Resulta que yo marchaba de vacaciones y me dijeron Oye, que tienes que cantar la jota, cosa de Alfonso Y bueno, y tuve que venirme, cantar la jota y volver otra vez Bueno, para ti era... Bueno, ¿qué se siente, Javier? A ver, ¿qué se siente? En este momento, cuando todo el mundo te está oyendo en silencio La aplaude, grita, viva San Fermin Las televisiones, ahora que es como digo, un acontecimiento mundial Lo primero es que no te haces idea Yo no me hacía ni idea de lo que pasaba Yo estaba en la calle A ver si me entiendes Estaba, no sé, estaba en una trilla, en un escenario Con todo el grupo de la ronda de la cura de Santiago Con Marta Y de repente aparecen los gigantes Y de repente aparece lo que es la protección Gigantes, cabezudos Y de repente se ve al santo Que nos asomábamos un poco por la calle San Antón A ver si llegaba o no llegaba Y todo era nervios Pero en el momento que se para adelante Se para adelante de la fuente predisposición Sí, en la Plaza del Consejo Pues ya se te van los nervios Empiezan a cantar y se acaban los nervios Yo a lo mío Y los demás también, claro Claro Pero... Me sale la jota El único problema que se tiene al empezar Llegaré, me saldrá el gallo, no me saldrá el resultado En fin, pero ya vas un poco preparado, ¿sabes? Bueno, lleva ya desde el 2015 Ya llevas menos años, ¿eh? Siete años Pues cinco, porque en los últimos años hemos podido cantar A ver si este año podemos repetirla Porque ya con 74 años ya... Bueno, bueno Esto ya veremos, a ver, yo estoy todavía con facultades, pero bueno Pues seguro que cantarás Y además... Todo cantará Te escucharemos con gran emoción Porque la gente se emociona mucho, ¿eh? Con esto, ¿eh? Sí, 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 sí Además... No es nada lo que se emociona a la gente Para lo que nos emocionamos Lo que lo vemos Claro Es una vivencia... Es una vivencia... Para nosotros es espectacular O sea, no es por... No sé... Es algo... Muy sublime ¿Conociste tu la madurga, Joaquín? No, no tuve mucho La primera vez que canté la Jota Él estaba en Logroño Porque no estaba en Pamplona él Y le llamó por teléfono Y que a ver cómo cantaba yo también la Jota Que no hubo oído Y bueno, a la otra es normal Y no tuve la suerte de conocerlo Porque luego murió Y eso sí canté en su funeral Sí Canté con su hermana la Jota Un tono más bajo Un tono más bajo Porque a mí a veces estaba Haciendo pelada de garganta O no sé qué ríos Y bueno, la pusimos en el edad La pusimos en sol Y la cantamos estupendamente En la capilla de San Pernín El sol es ese ya unos días antes con Marta ¿Ahora o cómo lo hacéis? No, no, no El día 4 de julio En la parroquia de Santiago de la San Pernín Nos juntamos la rondalla Que ya no es una rondalla al uso Sino que nos juntamos exclusivamente El día 4 y el día 7 de julio Para cantar la Jota Se hace un ensayo general Cantamos dos o tres veces la Jota El día 4 Dentro de la parroquia Y el día 7 en la arena de protección Y no hay más ensayo ni nada En fin Es un momento para recordarlo toda la vida Y muchas lágrimas hay también Javier Sí, sí, sí Algo creo que sí Hay mucha nostalgia de temas De antes de cuenta Que la corona de Santiago Viene de los años 70 Del barrio de los Tantrea Cuando se creó ese barrio Tantrea, Tantrea Joaquín estaba allí de parroco Y lió la madeja Y resulta que hasta ahora Hasta ahora Y claro Ya va la tercera generación Apareciendo en la coral Claro Los niños también Se van a Empiezan a salir Bueno, es que es el momentico Más importante de la procesión El día 7 de julio Bueno, para mí es el día Más importante de los Tantre niños Sí, sí Sí, claro El día del patrón Para mí Y Atafaya ¿Vas a las fiestas O no para las fiestas No fallé No fallé Pasé un año El año que me casé Que me casé El 12 de agosto Y me tengo que ir Végeno Dios Y ese es el único año Que falla Los demás Se han ido Con pandemia Sin pandemia Aunque sea almorzar Claro, claro Y al día La madeja Acar Y a cantar Oye Javier Rondas 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 Que saltan En el En el 18 Sí Y ahí tengo Unas cuantas Jotas No sé Tengo dos o tres Sí ¿Qué te iba a decir? Este año Como hemos comentado Pues vas a Esperemos Que se celebre Con total Normalidad Y eso De que vas a Ir a cantar Con la Rondaya Armonía Bueno Lo de La Rondaya Armonía No sé A ti En la Yo casi Iré o No iré Porque En un Principio Inda A segunda Me invitó A comer Un día Me dijo Que necesitaban Un cantante Pues para hacer Sorcicos En fin Con calés En alguna Comunidad De estas Que Para variar Porque antes Estaba Rafa Rafael González Rafael González Y como Estaba retirado Por motivos Personales Pues me vino Hilda A decirme A ver Que Si me interesaría Yo pues estoy Pensándomelo Porque ya con Estas edades También A ver Si me entiendes No escucho Hoy en día Se vive Mucho más Javier Sí Y más deprisa Además Y más deprisa Pero la vida Va pasando Eso no para Para nadie Para todos Mírate tú mismo No, no Efectivamente Por eso lo digo Claro Pues Javier Vamos a terminar Otro día Tenemos mucho que hablar Pero otro día Hablaremos más Con la J Sanfermin Que cantas con Marta Con el deseo Que yo creo que tenemos Todos De escucharla este año Por los medios De comunicación Los que puedan ir Hasta el paso del consejo En fin Y pasar un gran Este año Fíjate La emoción Que va a haber Javier Sí, sí Mucha Total Además Con dos años Sin nada ¿Verdad? Sí, sí Pues Javier Aguerri Valencia Un abrazo muy fuerte Enhorabuena por todo Javier Muchas gracias Escucharte en la J Y nada Adelante con todo Javier Muy bien Adiós Adiós Bueno, pues es un final Bueno, pues es un final Una entrevista emocionante Hemos tenido Con Javier Aguerri La verdad Yo he estado muy emocionado Y esperemos que este año Lo escuchemos A través de los medios De comunicación Y los que tengan la suerte De ir a la paz del consejo Y luego directamente En esta procesión Del día 7 de julio Javier Aguirre Valencia Con Marta Sola De Sangüesa Javier de Estafaña Naturalmente Esta es una grabación De ese día 7 de julio En la plaza del consejo Con la coroa de Santiago De la Santera Es el sol Andrá Escucha Y darnos Un bendición Valoriosos Afermí Cantamos Así En la gota De tu Navarra La que hoy te reta La que hoy te canta Es la gota De tu Navarra Pedir bendito La que hoy te canta Es la gota Es la gota De tu Navarra La que hoy te reta La que hoy te canta Con la gota De tu Navarra La que hoy te canta La que hoy te canta De tu Navarra Con la gota De tu Navarra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantamos así! Pamplona, Navarra, la tierra te canta. San Berni es un payuelo, se ayuda a gente del mundo entero. Pamplona, Navarra, la tierra te canta. Son tus fiestas arcoíris con los olores del universo. Pamplona, Navarra, la tierra te canta. ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! Es de los que no tienen grabado ningún disco, sino que son todas cuotas recogidas en rondas, en actuaciones allejeras, en Pamplona, en Antwain, en Tafaya, etc. ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! ¡Cantamos así! Un plantado, una flor En los montes de Navarra 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 Y llegamos ya al final del programa La Jota, con esta jota de baile del gran acordeonista Jesús Román. Hoy hemos tenido la música de la Yuzurrillas, las coplas navarras por La Pamplonesa, grandes de La Jota, Raimundo Lanas, Manuel de Pamplona. Y hemos recordado al Jotero de Petero, Félix Bayo, recientemente fallecido, y lo hemos comentado con Santiago Mañero. Y después, ya en la parte final, una entrevista con Javiera Guerra y Valencia, Jotero de Tafalla, que canta a dúo con Marta Sola, la ofrenda a San Fermín, en la posesión del 7 de julio. Jotero de Petero Jotero de Petero Y aquí termina La Jota. Todas las semanas, con Radio Tudela y Radio Online, La Voz de Navarra. Gracias por la atención y hasta nuestro próximo programa, La Jota, para Sentina Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!